Música Tomás o Jiménez Voy a coger al sicario, tíos Y me vamos a coger, me vamos a dejar a Ríos Retirar, no Eliminar del equipo Este, vamos a subir de puntos No sé si va a tener para nivel 5 Sí, sí tiene, sí Vale Escopeta recortada, carrera Perdigones, munición compacta Imprudencia No Apunto y sin piedad Imprudencia, no Impacto e instruir Vale, y asignar Vale Vamos a ver la siguiente Damos dinerito Este no 43.000 36.000 34.000 54.000 Me la voy a jugar Me la voy a jugar tú Eh, pero falta uno Eh What Pues te vienes tú Pero Bueno, sí, sí Vámonos Las cajas Te las regalan No las puedes craftear tú Con los Marcos y todo esto que te dan Los rompes Y te dan materiales Para hacerlas Si no hay Te las dan tú Varias veces Te las dan, eh A ver Tomás y Ríos Ríos aquí Tomás Te va a salir aquí Luego Mmm ¿Dónde está? What? ¿Dónde está Mexicano? ¿No tenemos a Mexicano? Ah, está aquí, ¿no? Mexicano Mexicano, vente aquí Ok Sí, vente aquí González Que se quede aquí Ya hay movimiento Aquí hay menos gente, ¿verdad? Sí, aquí hay menos gente Vamos a poner a Tomás aquí También Aquí vamos Y este aquí Seguro Cubriendo al Al cuerpete este, vale Ahora tú Te vienes aquí Bueno, no es muy buen sitio Este no es muy buen sitio A ver, llegarás Me gusta Voy Bombazo ¿Qué pasa, Rameritocito? ¿Qué dice el tío? Y este no ¡Enemigo, un fuego! Uf Oh Ok Avanzando al punto Oh Mueve eso Aguanta, loco No sé si me lo podré cargar Desde aquí Va a ser que no Vamos a seguir jugando Con el mexicano Juego nuevo, no Ya llevo jugando bastante Ramerito Es un juego tipo Comandos o XCOM Pero de Narcos De la serie Narcos Ya me agarró ya Y yo te agarré a ti, cabrón ¿Cuántos de estos tengo que aguantar? Aguantar Hemos perdido Me han matado Me cago en su puta estampa Me cago en su puta estampa Que claro De ese lado nos daban A los dos Tío Me cago en su puta calavera Me cago en su puta calavera Espérate Porque seguramente Tenga alguien Tocado ¿No? ¿Somos cinco? Pues vámonos a otra Hijo de putas malparidos Ahora tengo nueve mil Tengo que hacerla gratis Y yo también Me cago en su pinche madre Me han pillado el ángulo Sí Pichos cabrones Honorreosos A ver, ríos Por el camino Venga, hasta aquí, patrón ¿Y aquí qué tenemos? A este y a este Venga Así vamos A ver, ¿dónde están Los pinches? ¡Eh! Hijo de puta Y más que te voy a dar, cabrón Y más que te voy a dar ¿Dónde estás? ¿Y este que está aquí detrás? No le puedo dar Cargatón Un ataque No me nazaré No me nazaré No me nazaré Cuidado con este Cuidado con este De lo por seguro Alejándonos Aquí vamos Se viene, ¿no? Sí Ah, pues no Mejor Ven con papi, ven Pero su llamada Pero su llamada, dice Está guapísimo el juego, ramellito Está muy guay Vale, esto lo tenemos ya Vale, uno de tres Re... Carga Me me espero Parcerito Vale, se mete aquí dentro Vamos a darle con el... ¿Dónde estaba este? Mente aquí Vamos a darle balancera a este Vamos a darle balancera a este Recarga Recarga Este me vendrá ahora, ¿no? Vale Seguro Solo diga la palabra Solo diga la palabra Otro menos ¿Puedo disparar a otro? Solo diga la palabra Solo diga la palabra Por el patrón Joder, no le he dado ni una Vale, le he hecho pupita, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ahora Voy por vos Solo diga la palabra Dalo de baja Fácil Fácilísimo Y ahora No sé curarme Me voy a curar un punto Recargo, recargo Me puedo curar otra vez Ya voy Vale, las cosas están aquí Y aquí Y los parceritos Solo queda ese parcerito Pues Se va a venir aquí Tomasín Tomasín Tomasín, ¿por dónde puedes entrar? Ponte aquí Y a ver si llegas No llegas Pero bueno Te quedas aquí Las gratis suelen ser Bastante facilitas O sea No es mucha cosa Te está aquí Agazapado Tu cagado Vale, tú Vente Aquí Sí Sí, como un ajedrez Combate por turnos Vale Te vas a venir aquí A ver ¿Ese se va a menear o no? Sí No creo que nos mate Me has hecho pupi Me has hecho pupi Cabrón Venga, toma por culo Vale Y ahora Cúrate entero Y así luego no te curamos Ya no hay nadie Dámelo, papá Perfecto Continuation Una A, ¿no? Ah, tengo uno herido Fuck A ver No No quería hacer esto A ver Cura S 18.000 Asignados Vale A ver Deben de quedar Dos huequetes Pero creo que no voy a tener dinero Para hacer Ninguna pagando No Voy a tener que hacerla gratis Hijo de putas Malparidos Conorreosos Malparidos Otra vez Vale Esta es facililla También Es que las gratis Son facilongas A ver si consigo dinero O el patrón me da pasta Tío Vale Esta es facilonga Tenemos aquí a uno de estos Solo Solo No tengo nadie más aquí Ah, vale Eh, espérate Tráete a Ríos Aquí Tomás 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 Que se vaya para allá Y tú vente aquí Y Tú A ver si te veo Eh Tú Aquí Listo Vale Tú avanza No sé si llegará Yo creo que no No llegas A ningún lado Pero puedes correr Corre aquí ¿Aquí llegarás? No Ahora ya no puede Vale Vale, vale Esta es facil Estamos gorditos Chiso Apareces el gordo Con esa campera Esto es una bata Es una batita Es Eh No estoy gordo Estoy inundado Ya que El No sé El 80 o el 90% Del cuerpo humano Es agua Así que No estoy gordo Ramerito Es Que estoy inundado Sobre dijo el Simmas Vale Muerto Bueno, muerto No, le queda un tirito De mierda Y esto como duele Hijo de puta He fallado Cúrate Me cago en la puta Tengo turnos, ¿verdad? Debería avanzar con El mexicano Sí Vente por aquí Y córrete Hasta aquí Es que hay un pavo ahí Vamos a darle Se van Me estoy ahogando Vale, vente aquí Y ahora sí Revientale a ese hijo de puta Muerto Ya la recargaremos Venid, venid a por mí Pero con la cara destapada A ver Avanza hasta aquí Recarga Sí Vale, perfecto Perfecto Lo que pasa es que esto es la batica Y hacen fresquibri Y estoy aquí Y acurrucation ¿A quién tengo que matar? ¿A aquel de allá? ¿Puedo tirar una bomba? Oh, mamá Toma bomba Lo corto a la boca ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? ¿Cómo habla, tío? Avanza aquí Este se lo va a follar Ya estaría Easy peasy lemon squeezy La que yo tenía ya Era de hace cinco años Buah, esta no sé De cuántos años tendrá Pero también Tiene sus añitos La batita esta Una batamanta Una A, ¿no? De puta madre Nos queda un huequete Para la siguiente misión Creo que están todos bien Sí Pero tienen todos nivel máximo Máximo, 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 máximo Vale, a ver Siguiente misión ¿Tenemos dinero para hacer una pagando por lo menos? No Vale, pues hacemos esta gratis Y ya vamos a la misión principal La penúltima misión principal Agujeros por todos lados Tenía listo teleno Hasta en la churra Para dejar el tercer brazo Tenía agujero Vale Esta sé cuál es Esta Va a ser bueno ¿Dónde están los otros? Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Coger la pasta? Coger la pasturría Mira ¿Tú? Te vas a venir aquí Con la peñita Avanzando al punto ¿Tú? Te vas a venir aquí No, te vas a venir aquí No me mataré ¿Tú? Te vas a venir aquí ¿Tú? Te vas a venir aquí Y... Yo creo que... Saez también Saez también se va a venir aquí Vale Ahora Vamos a coger Al... Al... Al gordo pocho Y se va a venir aquí Y le voy a pegar un bombazo al de arriba Rasca, rasca Ven con papa Ven No se burlen de su túnica Que no es una túnica Que es una batita Y lo calentito que estoy Mira, y encima con el fueguecito Este de aquí De la cam Mira que calentito estoy Eh, no A ver, tú ¿Puedo matarlo? ¿A pipa? ¡Hola! ¡Adiós! Vale, curate Tengo pun... O sea, turnos Cuidado, eh Tengo turnos Tengo turnos Tengo turnitos A ver Ahí lo llevas con piñero Te métete pa' dentro Que te has cagao, eh Te has cagao, eh A ver, coges la pasta Y vente pa' aquí O recargo Recargo Recarga Mejor Estos son los que me dan miedo Los mercenarios Vale, vente pa' aquí Cúbrete Y vas a empezar a reventar cabezas Como si estuvieras loco ¿Dónde vas? Se va pa' arriba Sin problemas Sin ningún problema Ah, desde ahí me das Te ríes Ríete ahora Ríete ahora contra la pared Cúrate Vale Ahora vamos a entrar con los mercenarios pa' dentro, eh A coger toda la pasta ¿Dónde va ese? No sabes dónde te has metido, loco No sabes dónde coño te acabas de meter A bocajarro Por el patrón Y dado de baja Un patróncito Y ahora te vas a venir a por esta pasta ¿Puedes? No Pero vente aquí Ya hay movimiento Vale Cuídate esta pasta Y recarga Recargando esta mierda Vale Siguiente Tomasín Véngase Véngase Si vengo aquí Si vengo aquí No le doy ¿Qué pasta hay? Solo hay Esta pasta Y esta pasta Y este está aquí agazapado Como una perra acá ¿Podré dispararle? ¿Con la pipa? No lo tengo yo muy claro No Pues vente a por la pasta Ahora saldrá con una puta que es Míralo Sabía Mejor para mí Mira como se hace Mira como se hace Gilipollas Al piso Coge la pasta Me queda uno, eh Esto ya se empieza a menear Dice Cuidado Vale Tomas ¿Te la juegas o qué? ¿Te la juegas? Ese papá Ya estaría Arreglado Easy peasy Lemon squeezy Sin ninguna baja No sé si hay alguien herido Creo que no A ver Creo que no No, creo que no, eh Una A, ¿no? Una catedral Estamos todos perfectos Vale Siguiente misión El patrón Demasiado lejos ¿Te olvidas que yo estoy en control aquí? Yo dictado los turnos Vamos allí La D intentará rescatar a nuestros predispreciados rehenes Moverlos a otro escondido Mantenerlos con vida Vamos allá, amigos Si el gobierno no negocia con nosotros para tumbar las leyes de extradición Deben enfrentar sus consecuencias ¿Qué esperaban? ¿Que tiraríamos la toalla y aceptaríamos su sucio acuerdo con el tío Sam? Ja Los rehenes son una desafortunada necesidad Pero el rincón escondido en que los hemos tenido Finalmente resultó no ser tan secreto La DEA sabe dónde están Y ahora parece que van a utilizar sus estrategias más agresivas para intentar rescatarlos Tenemos que llevarlos a otro sitio Si los rehenes son rescatados o mueren Nuestra posición se debilitará Al menos uno de estos cabrones huelen a alto mando Mantenganlos vivos o no podremos ejercer el mismo tipo de presión política sobre esos cabrones Lleven los rehenes hacia la salida atravesando el sitio seguro Es posible que la DEA ataque con furia al edificio antes de que podamos salir Vendrán disparando Saben que será mejor para ellos que para nosotros si algunos rehenes mueren Así que mantengan la calma Y asegúrenlos por ahora Vale Vale, patrón Mis parceritos y yo les vamos a pegar Pinches putos cabrones Vais a morir todos ustedes como no se porten bien ¿Me escucharon? Ahí vienen los cabrones Aquí se va a liar parda, ya verás Aquí se va a liar pardita Vamos a ver cómo está esto ¿Qué tengo que hacer? Únicamente matar a la gente Únicamente ¿Y este quién es? Uf A ver, ¿y los demás? Aquí El Ríos Y Tomás El Ríos yo creo que se podría poner aquí Para ir tirando pepazos Por el camino Tomás Se podría venir aquí perfectamente Uf, hay mucha peña Hay mucha peña ¿Por qué solo somos cuatro? O tres Uno, dos Tres y cuatro ¿Y el otro dónde está? Uno, dos, tres Ah, vale Aquí estás Ya está aquí Vale, empezamos Vale, aquí hay un huevo de peña Va, boom Uno menos Uno y medio menos Yo creo que nos quedamos aquí ¿No? Aquí me quedo A ver qué tal va esto Disponga Dígame Solo diga la palabra Solo diga la palabra No me das Recarga Recargando esta mierda Voy a ponernos serios aquí Hay que agarrarse a los mercenarios Rápidamente Rápidamente A ver tú Se viene a por mí A ver Bien Ríos Cúrate Que hay que aguantar Simplemente Hay que defender Y matar a todos Eso a ti Eso a ti, papito A cascar poñas Hostia Este me puede venir por detrás Recarga Esto lo tiene aquí abajo ¿Lo podéis matar? Si me pongo aquí No lo puedo matar Si me pongo aquí Tampoco Yo creo que este Debería salir de aquí ya Aquí lo puede dar Aquí vamos Pero esto lleva escopeta, tío No pues Espero su llamada Se lo demostramos Lo que pasa es que aquí está un poco mal, eh Vine a dispararle Ah, pues no Vale, pues vente aquí Alejámonos ¿Qué es lo que ha decidido Mim? Está jodido Bien Mátalo Vale ¿Puedo recargar? No Aguanta Este se mete Hostia Podría fallar unos pocos tiros más O qué O sea, cúrate No mata a este Vale, perfecto Perfecto Recarga Estamos bien, eh Estamos puta madre Estamos puta madre Uf, vienen más Hombre Ten en cuenta que es un juego Pero bueno Esto en verdad En la vida real Pero muy surrealista ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vamos a coger a El patróncito Voy a intentar darle a este cabrón Serían Cinco, ¿no? Y con esto Cuatro Vamos a darle bombazo Por las posiciones Hay algunos que se mean un poco torpes Eso sí Eso sí No creo que lo mate Lo dejo chimichurreando Pero Si yo vengo con este Podría matar a este, ¿no? Aunque me vienen dos por detrás No me mola el asunto No, vamos a darle Candelorio con este Chicos, se ponen enfrente Para darle Para darle balazo Porque no Con la cobertura Si estás detrás de una pared No puedes Tienes que estar cubierto Pero viendo ¿Sabes? Si no, no puedes A ver Cuando están tan cerca Cuesta un montón Vamos a matar a este ¿Te puedes curar? Cúrate Vale Tengo que matar a tres A este Al El de mortero Y al otro No paran de venir No paran de puto venir Buena mercancía A ver Este de aquí arriba Me lo voy a cargar con este Y fuera A su especialista A tomar por culo Eh, otra vez Aquí cerca Vale Vale Vale, cúrate Vale Recarga Esta Perfecto Vale Me quedan dos ¿Dos? Ahora vendría aquí Y me cargaré a ese A ver Vale ¿Me subirá? Me subirá Lo bueno es que el mexicano Tiene buena vida Otra vez Qué cabrón Buena 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 Cúrate Buena Sube este Como algo Tengo muchas balas ¿Eh? Bien Cúrate Y ahora me falta uno En teoría Este se viene a por este Vale Ahora verás tú Hijo de puta Este he pegado dos veces A ver tú Dime que puedes llegar Sí, puede llegar aquí detrás Y le meto un Hostia, no tengo balas Fuck Fucker 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 ¿Puedo disparar dos veces? No Se pira Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti ¿Dónde vas, chaval? Se ha ido a tomar por el culo Se ha ido a tomar por el culo Dime Recargar Y cargármelo A ver Se vuelve A por él A lo mejor me mata ¿Eh? Uy marica Me dieron Uy marica Buah Hay que cargarse a este Aunque si ¿Yo llego? Oh Ya estaría ¿Y ahora? ¿Ahora tengo que escapar? ¿O qué? No ha muerto ningún rehén Toma Una tumba en Colombia Vale Perfecto Perfecto Putos Perfecto Tengo algunos sonidos Una B, ¿no? Me darán Una A Perfecto Hecho de puta madre Tamaño de alineación 22 No sé por qué tanto Si en verdad no puedo Llevar nada más que a 5 Pero bueno Patrón Patrón The minister is prepared To negotiate terms As long as it puts an end To the violence I knew Dos perros malparidos Would agree To my deal What deal Patrón Prison time Cousin But in a prison Which we will build Far from the eyes Of those pigs In looking out Into our beautiful mountains Ah Sois bienes As usual Vale Vamos a curar a peña A ver Si a este curado 80.000 Tú Curao Asignar Asignar Y estamos todos bien Vale Vamos a hacer misiones de dinero Saquea la Bea 40.000 Gratis 49.000 42.000 Este vale mucho la pena Hemos recibido noticias Antidistribios Tienen intención De llevarse Uno de los nuestros Protege lo cueste Lo que cueste Allá voy Allá voy Esta siempre la suelo perder Porque Siempre vienen Y me lo matan Vienen a full A por él Hay que intentar Hacerlo bien A ver Quien es el que tiene que cubrir O sea El que no tiene que morir Este hombre Me gustaría Que Ríos Estuviera aquí Que este pavo Se meta aquí dentro Cuando pueda Tomás Tomás está bien aquí Ese está bien aquí El mexicano Que venga aquí Y González No González que venga aquí Y el mexicano aquí Así estamos Vale ¿Dónde están ellos? Todos allí Perfecto Menos este ¿No? ¿Viste uno aquí? Vale Pues tú serás El primero En caer Amigo A ver si llego Casi Casi Vale Todo el que venga Por el puente Babumba Babumba En la boca Aquí te cubres Más o menos Pero llegas Desde aquí Llegas Vale Este va a venir A darnos un disparito Seguramente Vale No Vale Muere Vale Son 13 turnos Este sí que va a avanzar Ahora A darnos un disparito ¿No? Sí No llega Vale Pues te vas a venir tú Y te lo vas a follar Hijo de puta ¿Qué hostia me ha dado? Hijo de puta Ha dejado uno de vida ¿Sabes? Vuelve Vuelve Y cúrate Lo que puedas Instruir Muy bien Y ahora recarga Vale Demol ya me veo Un poco más Vale Vale El mexicano Que se carga este ¿Tiene balas? No Pero tengo bomba Tampoco Recarga Más munición Más mata Bien Mejor Prefiero que venga este A que venga Uy Si voy a juntar un poco más Me los fallo los dos Vale Muerto Vale Cúrate Ahora avanzará el del puente Seguramente Le pegamos un bombazo En la boca Oh Estoy por Venir con él Y que le dé Otro menos Recarga Recargando esta mierda Perfecto Esta es fácil Porque como van viniendo Yo voy haciendo ¿Sabéis? ¿Tú cómo vas? Dime ¿Llegarás aquí? No Ahora que esperarle Vale Pues vamos a manejar A zapat Que se cubra Se cubra Que se cubra Ok Ahora sí que llego Ahora sí que llego Pinche pendejo Coge eso Ahí lo llevas Compadre Ahí lo llevas Compadre ¿Llegará? Tengo el sicario Un poco tocado Vale Se va por el mexicano Sin problemas El mexicano Está en la mierda Uff ¿Y si lo matamos? Ahí llego Qué putada Qué putadita Porque si yo vengo aquí Me va a matar Voy a intentar Vale Que no puedo No me jodas Tira para atrás Loco Tira para atrás Le va a matar Le va a matar Le mata Si no es que se va por otro No Le mata ¡Ay Tomás! Que nos han partido La verga Y este No podía haberle Dado antes Tío Joder Bueno Tomás No me gusta Es que los sicarios No me gustan nada Son buenos de cerca Pero Vale Hijo de puta ¿Llevo? Vale Recarga No puedo Se lo ha pensado Ha dicho Me voy Me vengo Vale Ahora con el Con el mercenario Me lo cargo Como que baja confirmada ¿Estás cegado o qué? Toma Ahora sí que estás ciego total Recarga ¿Te puedes curar? No, ¿verdad? Sí Perfecto Siguiente ¿Ya está? Vale Arreglado Easy peasy Lemon squeezy boys Lo único malo Que nos han matado Al sicario Pero bueno Ahora me compro Un mercenario Y todo arreglado Amigos Si es que hay Mercenarios Para comprar ¿Una A B? Una Mejor Lo siento Tomás Pero es lo que hay ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Damn Uh Yeah Uh ¡Gracias!